Y se está diciendo que se está moviendo, esto era también algo que nosotras teníamos en cuenta, porque digamos, cuanto más al norte se vaya, más complicado es para nosotras. O sea, necesitamos, los pasajes salen más caros, no es lo mismo querer ir a Sao Pablo, también por una cuestión institucional. Digamos, nosotras ya estamos empezando a generar redes y buscando quienes nos puedan apoyar en Sao Pablo. Si él se empieza a mover, digamos, se dificulta. Y él, me vuelvo a decirte, ¿él es un prófugo en este momento? ¿Él es un imputado? ¿Él es qué? Bueno, no, él no es un prófugo en este momento, hasta que la justicia, digamos, no determine. Hay una alerta roja, y ahora, digamos, lo que tiene que suceder es que se resuelva el conflicto entre Brasil y Nicaragua. Ahora, Sabrina, nosotros entendemos que él podría quedar detenido si él va a algún aeropuerto o algún lugar donde tiene que presentar documento. Ahora, si un vecino lo reconoce, lo ve, le avisa a la policía, ¿la policía lo tiene que detener? Si le dice, ahí está el artés buscado por la policía, ¿o solo si él va a hacer un trámite? Bueno, cada país del mundo tiene soberanía respecto de cómo funcionan sus fuerzas policiales en relación con Interpol. Entonces, por ejemplo, hay países como el nuestro, Argentina, se toma muy en serio las alertas rojas y hace todo lo que está a su alcance, digamos, para cooperar internacionalmente. O sea, Argentina es un país que le da mucha importancia a todo lo que es cooperación internacional para la lucha contra el crimen, todo tipo de crimen. Otros países no. Otros países, de repente, lo hacen en relación con determinados delitos. Puede ser, por ejemplo, con narcotráfico. Entonces dicen, bueno, sí, cuando es una cuestión de narcotráfico, nos movemos y hacemos todo lo posible hacia dentro del país para continuar cooperando. El caso de Brasil no es un país que, digamos, no suele cooperar. Bueno, hay un caso, un antecedente histórico. Ronald Vicks fue el que robó el tren en Londres en la década del 60. El robo del siglo. El robo del siglo. Se casó con una brasilera, tuvo hijos en Brasil y Brasil lo acogió siempre ahí y nunca los traditaban. Hace, al final, se los traditaban. Pero él después se entrega. Él después se entrega. Pero yo le pregunto.